En la vida hay que saber tres cosas No rogarle a nadie, no llorar por nadie, no esperar nada de nadie El que no estuvo conmigo en las malas, en las buenas se va Al león no lo desvela, lo que pienso en las ovejas de él Voy pa' arriba concentrado, no distraigo cuando los perros ladran No me detengo, sigo mi camino, sé pa' dónde voy No me detengo, sigo mi camino, sé pa' dónde voy De mi mesa comerán los que conmigo aguantaron hambre Así es que salsate, papá En la vida hay que saber tres cosas No rogarle a nadie, no llorar por nadie, no esperar nada de nadie El que no estuvo conmigo en las malas, en las buenas se va Al león no lo desvela, lo que pienso en las ovejas de él Voy pa' arriba concentrado, no distraigo cuando los perros ladran No me detengo, sigo mi camino, sé pa' dónde voy Ay, león no lo desvela, lo que pienso en las ovejas de él Voy pa' arriba concentrado, no distraigo cuando los perros ladran No me detengo, sigo mi camino, sé pa' dónde voy No me detengo, sigo mi camino, sé pa' dónde voy En la vida hay que saber tres cosas Ay